¿Quién te dijo que viajar es lo mismo que ir de vacaciones? Las vacaciones son solo momentos efímeros que sirven para abstraerse de la rutina diaria. Sin embargo, viajar significa conectarse con el mundo nuevo que te toca explorar. Yo no puedo creer cómo hay personas que viajan todos los años al mismo lugar, a la misma ciudad, en el mismo departamento, e inclusive lo hacen en una misma época del año. Yo no dudo que la pasen bien, pero al mismo tiempo están limitando su experiencia a tan solo un minúsculo trozo de espacio-tiempo, comiendo la misma comida, pisando el mismo suelo y viendo el mismo atardecer. Es por eso que quiero invitarte a que tengas el espíritu viajero, aquel que te saca de la zona de confort y te lanza a la maravillosa aventura de explorar lo desconocido, a inundar tus sentidos de imágenes, sabores, olores, texturas y sonidos nuevos. Este mundo es inmenso y la vida muy corta, así que este es el momento para viajar, un viaje que ya comienza con el sueño de conocer un nuevo lugar. Un viaje que puede realizarse simplemente al cambiar la ruta que usas todos los días para ir a trabajar. Es ese mismo espíritu viajero el que hace que tengas ganas de caminar por esas calles de tu propia ciudad que jamás pisaste. Comer en lugares que nunca fuiste y hablar con personas que jamás hablaste. Porque viajar no se trata de descansar, se trata de vivir y por sobre todo de sentirte vivo, sabiendo que aunque el tiempo no pare, tú tampoco lo haces. Se trata de caminar, caminar y caminar, de gastar los zapatos y al mismo tiempo enriquecer el alma. Porque no es una cuestión de ir lejos, sino de avanzar, de sacar fotos, de documentar, de darle ese beso a tu amor en cada rincón del planeta que te toque estar. Es cargar el corazón de recuerdos y experiencias, es acumular más sellos en tu pasaporte que cosas inútiles que en algún momento desaparecerán. Es por eso que al viajar no te limites al hotel o al mar, o a comer ese mismo asado que comes en tu casa todos los domingos. Cuando viajes, levántate temprano, disfruta el amanecer, desayuna en lugares distintos cada mañana, come comida local por más diferente que sea, aprende los modismos y costumbres, piérdete en las calles, camina sin rumbo y busca la mejor vista para contemplar el atardecer. Viajar te hace más humilde, te hace más sabio y en definitivas, te hace más feliz. Por eso planea tus viajes detalladamente, sin importar la edad que tengas. Si eres soltero, viaja con tus amigos. Si estás casado, viaja con tu esposa en interminables lunas de miel. Viaja también con tus hijos y con tus padres, las veces que puedas. Pero sea como sea, viaja. Y así entre aventuras puedas llegar al ocaso de tu vida con el alma llena de hermosos recuerdos y con pocas cosas. Cosas que al final de cuentas no las podrás llevar a ningún lado. Por eso viaja, donde sea que el viento te lleve. Viaja para amar, para descubrir, para crecer, para aprender. Viaja para ver lo bello que es el mundo. Viaja para que al regresar también puedas amar aún más el suelo que te vio nacer. Viaja para que al final de cuentas no las podrás llevar a ningún lado.